Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Como les decíamos hace algunos instantes, la noticia del día en Colombia es el encuentro después de casi seis años del presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Nos atiende muy amablemente a esta hora el señor expresidente y jefe del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe. Doctor Uribe, buenas noches, de nuevo. Juan Roberto, de nuevo, muchas gracias. Bueno, presidente, ahora sí entremos en materia. Después de conseguida la cita, ¿qué va a hablar usted mañana? ¿Qué le va a decir usted mañana al presidente Santos sobre las objeciones que tienen en torno al acuerdo de paz con las FARC? Bueno, él las conoce. Nosotros se las transmitimos ampliamente a sus delegados en el proceso que acaba de terminar. Le vamos a decir, señor presidente, primero agradecerle que me dio la cita y agradecerle que nos reciba. Decirle, señor presidente, usted conoce estas observaciones. Nosotros estamos preocupados por el país. Como le hemos dicho a los colombianos, los del no, también queremos la paz, como la quieren los del sí, los abstencionistas. Pero nos preocupan estos textos. Preguntarle a él si él quiere que nosotros ampliemos sobre alguno de esos textos y expliquemos y decirle, presidente, el que maneja esta negociación es usted, usted es el competente de acuerdo con la Constitución y con las leyes. Nosotros le queremos preguntar, ¿se puede, según su voluntad, corregir acuerdos? Hacerlo, franca, directa, respetuosamente. Sí, presidente, a propósito de eso, pues hoy el gobierno ya planteó su posición. Lo hizo a través de la canciller y del ministro del Interior. Y entre, digamos, lo más importante que dijo la canciller, y le leo textualmente, es esto ya no es responsabilidad del gobierno. Eso terminó el 26 de septiembre, haciendo alusión al acuerdo. Dice, ya si se renegocia el acuerdo es con las FARC, no con el gobierno. No, mire, justamente esa declaración de la canciller y otra parecida del ministro del Interior me llevaron a que los colegas suyos en la mañana y al mediodía me dijeron que entonces nosotros, porque había ganado el no, yo les dije, mire, aquí nadie está reclamando victorias. Aquí lo que ha habido es una preocupación por la patria, por nuestra democracia, porque la paz no puede sacrificar la democracia, no podemos irnos por el camino a Venezuela. A nosotros no nos digan que entonces nosotros tenemos que ir a negociar con la FARC por lo siguiente. Primero, el competente es el presidente de la República. Y si el presidente de la República no dice claramente que deben introducirse unos correctivos, ¿qué le vamos a decir nosotros a la FARC? ¿No es lógico, valedero, que ustedes se sienten con las FARC, e inclusive también con el gobierno, como lo va a hacer mañana, para plantear esas inquietudes y esos correctivos de los que hablan en el acuerdo? Juan Roberto, mire, el momento del país es difícil, por eso nosotros lo queremos manejar de nuestra parte con mucha delicadeza. Fuera mucho más difícil si hubiera ganado el sí, porque ya estuviera todo esto en la Constitución. Entonces me dicen que no es lógico que nosotros seamos los que manejemos esto. No Juan Roberto, lo dijimos muy claramente en el proceso. Si gana el no, pedimos la reorientación de los acuerdos y el presidente mantiene intacta su competencia constitucional y legal. Entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a la FARC cuando la FARC desconocen lo que firmaron? Dice que esto no es negociable, están felices por todo lo que les había dado el gobierno. ¿Qué le vamos a decir? Nosotros necesitamos es hablar con el presidente de la República. ¿Hay posibilidad de que se destrabe una posición como la de ustedes en el Centro Democrático y la del gobierno que dice ya la renegociación es decisión de las FARC? No, mire, yo creo que el que representa al Estado colombiano es el presidente de la República. Es muy facilista la salida de la señora canciller, que decir que la renegociación ya se sale de las manos del gobierno, que es de la FARC. No, eso es muy facilista. Nosotros asumimos toda la responsabilidad, por eso le hemos pedido esta cita al presidente, por eso tenemos toda la voluntad de diálogo, pero yo creo que si se atiende además la orden que dieron los colombianos en el proceso electoral del domingo, le haría bien al país que el presidente de la República acepte, diga que se puede y que se debe renegociar algunos aspectos. Pero a juzgar por lo que dice la canciller, pareciera que los que no tienen voluntad de renegociar nada a solas FARC, de hecho lo han dicho en sus trinos y en sus cuentas, de que dicen ellos que lo pactado en La Habana, pactado está. Por encima, por encima, por encima de cualquier cálculo, frente al uno, frente al otro, aquí hay que proteger la democracia colombiana, Juan Roberto. Por eso nosotros insistimos. Hoy me dijo alguien, hombre, no insiste en esos acuerdos, están muertos. Yo dije, nosotros le hablamos a los colombianos en la campaña, que también queremos la paz, que se requería modificar los acuerdos. Por eso yo sentí hoy, sentí hoy, para mí no era fácil llamar a la presidencia de la República, pedir una cita, pero sentí que le respondía a los ciudadanos de mi patria, que cumplía mis deberes con la patria. Por eso vamos a hacer todo el esfuerzo, Juan Roberto, para buscar que se modifiquen estos acuerdos. Presidente, ha sido muy amable con nosotros atendernos a esta hora en la edición central de Noticias Caracol. A usted muchas, muchas gracias y buenas noches. Muy amable. Quedamos pendientes después de la cita mañana, once y media, ¿no? Con la ayuda de Dios. Once y media. A la hora de Gabriel a las once y veinticinco, Juan Roberto. Muy bien, presidente, muchas gracias. Es el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Malú y Jorge Alfredo con más noticias que tienen que ver, por supuesto, con lo que ha pasado en las últimas horas en torno a las reacciones políticas sobre el triunfo del no y los acercamientos del gobierno para buscar salvar el proceso de paz.